Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar las aplicaciones desinstaladas recientemente en android muy bien para ello entonces nos vamos a dirigir a nuestra tienda virtual en este caso sería play store perfecto ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en donde tenemos nuestra foto de perfil o en este caso pues la b listo y aquí ya nos van a aparecer varias opciones como administrar dispositivo y apps notificaciones y ofertas pagos y suscripciones etcétera vamos a dar un clic en administrar dispositivo y apps entonces nos van a aparecer dos categorías como descripción general y administrar vamos a presionar administrar muy bien entonces aquí ya vamos a ver todas las aplicaciones las cuales tenemos instaladas en nuestro dispositivo ahora para saber las aplicaciones las cuales desinstalamos recientemente simplemente lo que tenemos que hacer es presionar en donde dice instaladas y aquí en la parte inferior ya nos va a salir opciones como no instaladas entonces presionamos no instaladas y aquí pues ya tenemos todas las aplicaciones que nosotros teníamos anteriormente y pues las desinstalamos en caso de que quieras volverlas a instalar simplemente las vas a marcar y en la parte superior pues ya tienes la opción para volver a instalar o a su vez eliminar para siempre entonces seleccionamos en este caso muy bien y vamos a dar un clic en eliminar una vez más y eso sería todo amiguitos si te sirvió este vídeo tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta hasta la próxima